¿Qué tal, hijos? Me parece increíble verlos después de tantos años. Bueno, voy a ser sincero, ¿sí? Para decirte la verdad, pensé que nunca más te volvería a ver la cara, Armando. Quique, déjalo hablar. Entiendo por qué reaccionas, Quique. Siento que lo que hice en su momento estuvo mal. Fui un cobarde al haberlos abandonado. Y la verdad es que en todos estos años no hice más que pensar en ustedes cada día. Siento... Siento que no hayan tenido un padre al lado. Espero que no me guarden rencor por lo que les hice. Armando, no creo que ninguno de mis hermanos te guarde rencor. Por eso te pedí que vinieras. Para que te des cuenta que tus hijos ahora son adultos, personas de bien. Pero sobre todo, que sabemos perdonar y decir la verdad. Así lo veo, Johnny. A pesar de todo, como puedes ver, hemos crecido muy bien. Porque hemos tenido una madre que se ha rajado con alma, corazón y vida. Una mujer maravillosa. La más maravillosa del mundo. En eso tiene toda la razón. Y eso que dices, que no hemos crecido con un padre al costado, está muy equivocado. Nunca nos faltó un padre. Mi mamá fue padre y madre para nosotros. Y lo hizo muy bien. La verdad, me siento orgulloso de verlos. De sentir que son grandes personas. Su madre es una gran mujer. Ahora, hijos, si ustedes me lo permiten, podría darles un abrazo. Perdónenme. Perdónenme, hijos. Javier. Hermano, por favor. Tu hija. Espíritu. Espíritu. Para mí, cosita linda, es el grupo Lentara. Oíme, honey. No me interesan tus problemas, ¿sabés? Quiero que tengas el dinero completo del cupo. De lo contrario, tomaré otras medidas. ¿Entendés? See later. Señor, le tengo una muy buena noticia. Habla. En la radio escuché que este fin de semana se presenta en el Mágico Boliviano nuestros amigos del Grupo Néctar. ¿No es una broma, chocolate? No, señor. Lo acabo de escuchar mientras venía para acá. Mira qué noticia. Será divertido encontrarme de nuevo con todos esos pelotuditos. Sobre todo con el tal Johnny. ¿Piensa cobrar el escupo, señor? No. Le voy a hacer una fiesta con homenaje y todo. Claro que sí, boludo. Vienen a llenarse de plata. Tienen que llenar mis bolsillos. ¿Sabés? Todo esto me ha dado hambre. Quiero devorarlo todo. ¿Sabés algo, chocolate? Vos y yo hemos pasado re bien, ¿eh? Re bien. Hemos tenido buenos y malos momentos. Pero, grantin, grantin. Chocolate, ¿cómo me traicionaría, verdad? No se preocupe, jefe. Sé que soy una persona muy importante para usted. Y usted lo es para mí. Así que, pierda cuidado. Ya, anda. No te pongas cursi, chocolate. ¿Sabés qué? No sé por qué te hago esa pregunta. Porque la verdad, no me importa. En serio. No me importa. Me siento bien. Además, time flies when you are having fun. subí vos. ¿Usted va a manejar? Como una persona normal. ¿Seguro? Anda, subí, dale. Dale. Ese mafioso ya se enteró de la llegada del grupo Néctar. Y va a intentar cobrar el escupo mañana cuando toquen en el mágico boliviano. Lo que no sabe es que lo vamos a atrapar antes de que intente cobrar el cubo. Eso puede jurarlo. La muerte de Monetti no será en vano. Che, ¿lo seguimos? Dejalo ahí. Está todo calculado. Es sido un chucho. Es fácil. Para que baile con mucha alegría aquí en casa. Es el Javier. Es el compadre. Pucha, que te amo. Es el que te con hambre, pero. Medio morona. Ahí está. Para la cuenta. Ah, sí. Está riquísimo. Por supuesto. Caramba, es hermano. Su servilletita, su servilletita. Oye, salda. A ver, a ver. Mi amor. ¿Sabes por cuánto tiempo te vas? Mi amor, no sé más ni regreso. Es que, no sé qué me de ese viaje, Johnny. Tú dijiste que ibas a parar después de tu viaje a Europa. Mi amor, es un viajecito nada más. Poco tiempo. Mira, te prometo, te prometo que este es el último. Cuando regrese, estaremos juntos. ¿Sí? Está bien. Tú sabes que cuentas conmigo para todos. Yo lo sé, mi amor. Princesa. Un segundo, mi amor. Sí. Ey, hijo. David. ¿Qué pasa, hijito? ¿Por qué con la cara? Yo quería ir a Argentina, papá. ¿Cómo no quieres que esté molesto si no me quieres llevar? Hijo, no es que no te quiera llevar. Sino que, entiende esto, voy a estar de viaje y ahora tú, tú ya estás bien grandecito y tienes que ser el hombre de la casa por si me pasara algo. Recuérdalo siempre. Lo sé, papá. Te voy a extrañar. Igual, hijo. Un gran abrazo. Oye, Johnny, dime, sigo pensando que debieron comprar un pasajito más, hermano. Tú sabes, siempre es bueno a chequear. Hermano, ya estoy bien grande, ya grande, para no saber cuidarme. Bueno, al contrario, te voy a dar una misión muy importante. Dime. ¿Sí? A todos. Mi familia, mis amigos, cuídalos mucho. Pero cuídalos mucho, confío mucho en ti. Y cuando regrese, nos metemos unas chelitas como si bichito, como los viejos, te preocupes, hermano. Siempre, como antes. Bueno, supongo que ya es hora, ¿no? Sí, mi amor, yo creo que te vas una vez. Sí, los chicos deben estar esperando en el aeropuerto, así que, zapamos. Ya, pero, espere un segundo. Familia, amigos, por favor, acérquense. Por acá, viejo. antes que nada, quería agradecerles por venir acá a su casa. Siempre es su casa. ¿Sí? Sentía la necesidad de verlos, verlos felices, contentos, como siempre. Ocucho. Mire, les quiero comentar algo. Mi esposa me pregunta, ¿por qué, Johnny? ¿Por qué te vas? Y le digo, y le respondo, a ella, a todos ustedes, me voy porque quiero que mi música se escuche por todo el mundo. Que bailen todas las clases, los grupos sociales, ricos, pobres, gringos, cholos. Cuando eso ocurra, cuando eso ocurra, todo el sacrificio que hice mi niño, hará valido la pena. El estar cantando en los micros, vendiendo en las calles, cantando con los amigos en las esquinas, crecer, viajar, ir de provincia a provincia, luego de país en país. estar lejos de mi familia, que tanto amo. Todo habrá valido la pena. En serio, que habrá valido la pena. Miren todos, Johnny hace todo con cariño. Los quiero mucho. eso. Vamos. Chupa, chupa. ¿Qué está ahí? Yo lo hago mucho. ¡Gareba! Ay, sobrino. Te bendito. Manito. En la familia, ¿sí? Alamos. Manita. Sí, gracias. Cuídate mucho, ¿ah? Buen logré eso, caramba Sí, sí, de todas maneras No, no, una semana nada más Nada más, una semanita Un cuchillo, caramba No te olvides de tu tío Ah, caramba Vamos, mi amor Mi amor, cuídate mucho Te voy a extrañar un montón Tú también cuídate mucho, Johnny ¿Sí? Sí, mi amor Te voy a extrañar Mira, no te preocupes Apenas llegue, te llamo Tranquila Que no se te olvide llamarme para el Día de la Madre Mi vida Tú y mis hijos Son el amor de mi vida Te prometo algo Cuando regrese de viaje Estaremos juntos Por siempre Para siempre Te amo, mi amor Yo también te amo, Johnny Ella La que miro Y sueño Con que sea mía Y la pienso Cada día Contando las horas De tenerla Ya no la nada Es una semana, mamá Es una semana Sí La noche de la mañana En Buenos Aires, Argentina Jesús ha quedado listo Para que esta noche Todos disfrutemos en el mágico Con el grupo ¡Héctor! ¿Aló? ¿Cómo te llamás? Daniela ¿Cuántas entradas querés? Poden ser cuatro Que quiero ir con todas mis amigas De la calle Ecuador ¿Vos lo pedís? ¡Vos lo tenés! Sigan llamando Sigan llamando Que tenemos altas 9 de la noche En Buenos Aires, Argentina Y yo, Carlitos Me voy despidiendo Porque voy a estar En primera fila En el concierto de ¡Letar! Y el bomboncito Johnny El mágico está Recomado Reventando Así que ¡No vamos ya! Que nos esperamos En el local ¡Mágico! Hasta mañana ¡Ya! Dígame jefe ¿Ya llegué? Sí, ya lo sé Te veo desde acá Quiero que averigües Dónde van a tocar Después de este concierto Cuando lo sepas Me llamas Chocolatito No quiero errores Ese buen chico con Dari Anda potro, anda Ok jefe Perfecto Apenas el grupo Néctar Salga del local Donde están tocando Si el gringo De alguna orden A su compañero en Moreno Lo arrestamos El asesinato Del cantante López De Monetti Y los otros crímenes Los van a mantener Por vida en la cárcel ¡Buenas noches México! ¡Buenas noches México! Después de cinco años De ausencia Llega a esta tierra Llega a este país Que había acercado para pizza Los bellos de la cumbia Ellos son ¡Néctar! ¿Cómo va Kike? Excelente Estamos full paquito Por favor Papita ¿Cómo estamos? Con nerviosos Lo registramos Maestro por favor ¿Usted nervioso? Chato ¿Esos dedos? Preparados Genial Johnny El mágico no quedó chico hermano ¿Sabes qué? No entra ni un alfiler Bien, bien, bien ¿Esos son los temas para hoy? Sí, ya terminé Ya Escúchame, estaba pensando ¿Qué te parece si empezamos Con ojitos mentirosos Y luego el primer beso? Genial No, 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 no Yo creo que mejor sería Con que tienes corazón Y luego ojitos mentirosos Ah, qué bien Papita La que engancha al público Así es Chiquita Como te quiero Chiquita Ya calma, calma muchachos Así va a ir a mire Escuchen Escuchen, ¿ah? Suéltame Chiquita Que tiene corazón Ojos mentirositos Pecadora Y Estaba pensando Que podría ser No lo digas, no lo digas El arbolito Ese muchacho De nada que hacer Esa es la única Johnny Hasta acá siento La energía del público Esto está repleto Repletito Y ni me digas, cuñado Porque me muñequeas todito Prefiero salir Y darme cuenta afuera ¿Salir y darte cuenta afuera? Padre, ya estás viejo, ¿ah? Gordito Ya estás feo, te veo Ahora soy el feo Oye, mira Acá todo el mundo sabe Que el único monstruo es tú ¿A monstruo yo? Si yo soy el embajador De la belleza masculina De Perú Cuando vamos a Italia ¿Qué dicen las gringas al verme? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Velo 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 el monstruo este Lo han dicho Vamos muchachos Acá muy de una vez A su madre A por el ataque y revinta Todo el mundo quiere néctar Oye, después de esa tocada Vamos a la planta Al red de la sabrosura Vamos, cacharros por acá En fila india Espera, espera, espera Chicos Todo el mundo Tiene que divertirse hoy día ¿Bien? Hasta el último gato Así que ya, vamos Vamos con un hombre por acá Ey, primero El rostro El rostro El rostro El rostro El rostro El rostro Ese es el más bonito Cuidado con la lente Perico Calincito 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 Vamos, vamos El churro Corriendo Miguel Vamos, güey, chato El más alto de todos Danielito Hola Vamos, papita Ey, con respeto Papita Papita Rilleta Vamos, hombre Peluquín ¿Qué sigue? Peluquita Peluquín Para ti De tu barcuario No, no Deme, Quiquín Somos Deme, Quique El éxito Quique Bueno, y con ustedes El gran Johnny del Perú Con cariño Suéltame Y déjame vivir Te lo dice el grupo Vivir así Vivir así Y he cometido Más de sufrido Suéltame Déjame vivir Me tienes bien amarrado No me dejas respirar Tus celos me vuelven loco No quiero Vivir así Vivir así La última noche pasaré contigo Y seré en final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La última noche pasaré contigo Y seré en final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré Te perdonaré Suéltame, rompe las cadenas No quiero vivir así Llego metido, más he sufrido Suéltame, déjame vivir Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar Mis celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a enviar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y seré el final Pero si prometes que vas a enviar, te perdonaré Hola Soy yo jefe, me dicen que después van a tocar en el rey de la sabrosura Buen trabajo Chocolatito, me llamas cuando termine el concierto ¿Qué dices? Ok Hola Estamos contentos de estar aquí en el mágico Gracias a toda la gente Un aplauso para ustedes mismos Los queremos Los amamos ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción quieren? Pecadora Escuché Pecadora Pero van a cantar, ok Van a cantar Y van a bailar Porque acá está Y va a cantar El mejor 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 Conecta El mejor La gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tanto amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Que eres pecadora, que eres pecadora Pero mi corazón será pecadora más Que eres pecadora, que eres pecadora Que tu cariño te hagas en mi corazón Conectar la gente del Perú de Bolivia Se nos ha agradecido Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mis vidas Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora Que importa lo que ayude en mi amor Te amo señora Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Muchos gracias Gracias Cristina Nos quedamos Una canción más ¿Qué canción quieren escuchar? El arbolito Y nuevamente Con mucho cariño Y nuevamente Y nuevamente Y nuevamente Te adentro Y nuevamente Y nuevamente Cuéntale que le estés Cuál es lo mejor Aquel arbolito ¿Dónde está el escritor? Un hombre de Dios Un hombre de Dios Un hombre de Dios Un hombre de Dios Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre de él mío? Tu nombre de él mío ¡En el cielo, con cariño! Nunca había llorado con ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro con un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre de él mío? Tu nombre de él mío ¡Gracias! ¡Gracias, Joli! ¡Joli! ¡Cuídense mucho! ¡Gracias por todo! ¡Gendina! ¡Gracias, Jolica! ¡Aplausos! ¡Gracias, Jolica! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! De Coyique para todo el mundo Con cariño Máscual, contigo esa Vamos a armarnos un par de chelas ¿Qué fue, Calín? De verdad, hoy día no tengo ánimos Prueba con Miguel mejor Te la pierdes, ¿no? Mi Mickey, mi papi Un par de chelitas Te vienes a molestar, Calín Vete con Quique, vete con Quique Quique, ahí está Quique, un par de chelitas ¡No! Buen concierto Como siempre, maestro Ahí está Como siempre Papita, ¿qué pasa? Uy, no dormió nada, Quique Uy, los años te pasan la factura, pues Y encima tenemos una más, acuérdate Oye, es cierto Así que mejor ya basta, ¿no? Arriba los ánimos ¡Kiquín! Periquín ¿Qué le pasa a tu hermano? Está triste, pensativo Anda, anímalo, ahorita, ahorita Vamos a ver, vamos a conversar Johnny Hermano ¿Qué pasa? No pasa nada Creo que estoy un poco cansado ¿Pero cansado de qué? Oye, esto recién empieza No me refiero a eso, pues Me refiero a estos giras Estos viajes Creo que ya merezco un descanso Es más Revisando a Estados Unidos Voy a dar un paso al costado Oye, ¿qué hablas? ¡Kerris, vamos de una vez! ¡Kerrisco! ¡Está jugando, Perrisco! ¡Caramba! Muchachos Muchachos, ya, ve Nos falta una ¿Se apuran o no? Sí, ya, ya Tranquilo ¿Qué es eso de dar un paso al costado? Explícamelo Creo que lo habrá pasado a mi hijo Sí, ya sé, chivolo En fin, vamos a ver qué pasa De grande de gira Muchachos No vamos a llegar Johnny, Kike ¿Qué pasa? ¡Vamos! Ya, ya, tranquilo Ya, también Mucha flor contigo ¡Vamos! Y nos vemos toda la vida ¡Cambia cara! El grupo ya salió para allá Quiero que cuando lleguen al rey de la sabrosura Los intercepten y les pidan cupo Esos peruchos tienen plata y no se la van a llevar tan fácil Hablen de frente con el tal Johnny Quiero que sepa quién es el gringo Es justo en estos momentos cuando me pregunto Si vale la pena seguir con todo esto De local en local Tocando todas las noches Lejos de la familia Yo sé que vale la pena los aplausos La sonrisa Eso vale la pena Más que la fama, el dinero Cosas materiales e importancia Pero Todo tiene su final Las giras, los viajes Los conciertos Tienen que terminar para mí Es momento de dar paso a las nuevas generaciones Tengo que pasar más tiempo con la familia Han aguantado tantos años de ausencia Tantos años Es momento de estar con ellos ¡Lugulgando! Este es el más fatídico accidente registrado en una autopista porteña Murieron 13 personas Néctar era un grupo musical conformado aquí en nuestro país en la Argentina hace 12 años La muerte de los integrantes del grupo Néctar causó conmoción en Perú por tratarse de la banda de cumbia más famosa de ese país Fueron otras las hipótesis que salieron del círculo íntimo de los músicos en las últimas horas Todo fue tan rápido No sentí miedo Solo recordé mi infancia Esos viejos tiempos Junto a mi madre En mi barrio de Coyique Y nuevamente El grupo Néctar Para ti Para ti Para ti Yo que todo te odio sin medida Yo que loco por tu amor Dile a mi familia Oye Yo que sabes que jamás Tú me has querido Es imposible para mí Echarte al olvido Mujer Que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Música Música Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido el echarme al olvido Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Qué imposible para mí echarte al olvido Mujer, qué por qué te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotando Aunque tú no estés Seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido el echarme al olvido Cómo me ha dolido el echarme al olvido Cómo me ha dolido el echarme al olvido Yo quiero que tu amor sea mi familia Hoy tú sabes que jamás tú me has querido Es imposible para mí echarte al olvido Es mujer que porque te quiero Debo quedarme en tu vida No pienses de esa manera Pues mi vez te equivocará Seguiré luchando para demostrarte Que ya no estoy derrotando Aunque tú me ves Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú me ves Como mi agudito Cuando me dijiste En echarme al olvido En echarme al olvido Como mi agudito